Nosotros no cedemos, nuestro día es el día 27, para eso está homologado. Las personas que se presentaron, quien se presentó en representación de la Cámara de San Juan de Comercio, es el abogado que tiene la identidad y dice que él no tenía, no le habían notificado, no le han dado la autoridad para que él pudiera cambiar el día del 26 al 27. Acabo de ir recién ahora donde están escribiendo, justamente lo que enseguida vamos a firmar y ha ratificado eso. Y la postura de la Federación Económica, que el representante que está acá en la Federación Económica tiene un cargo a nivel nacional dentro de la CAME, dice que le han comunicado de la CAME que acá en San Juan él puede determinar o hacer lo que quiere. La postura es esa de él. La postura del sindicato no es que nosotros queramos hacer lo que nosotros queramos. La FASIS nos ha comunicado que esto tiene un ámbito nacional y es totalmente vertical. Por lo tanto, ellos acá deben acatar lo que se ha firmado allá. La postura de ellos es no pasarlo y la postura nuestra es pasarlo. También nos dijeron que nosotros estábamos amedrentando a cada uno de los lugares comercios que hemos ido a visitar, lo cual aclaré perfectamente. Nosotros en todos y cada uno de los negocios que hemos visitado ayer en la mañana y en la tarde, los que vamos a visitar en la tarde y el día de mañana, porque nuestro trabajo va a continuar, es entrar con respeto, pedir, hablar con la máxima autoridad y entregar la documentación que acredita formal y legalmente que el día 26 ha sido pasado al día 27. Y por primera vez, desde que está el 2009, esta ley ha sido homologado por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Tiene fuerza de ley. No pueden ir en contra de eso, diciendo cosas que la verdad que no suman. Así que nuestro trabajo continuará. Tenemos un montón de adhesiones de los diferentes comercios que hemos ido visitando. Están todos los supermercados, están los hiper, están los malls, los shopping, que están que el día 27 festeja. Nosotros de todas formas, el lunes ya hemos pedido y vamos a ser acompañados por la Subsecretaría de Trabajo para que esto se realice así. Cuando iniciamos esta reunión, se pidió que acreditaran documentación, que avalaran su posición y que dijeran a quién representaban. Nosotros trajimos como sindicato la nuestra. El apoderado de la Cámara de San Juan de Comercio trajo lo suyo porque es apoderado justamente. Quien no acreditó nada en este momento es la Federación Económica, que tiene un cargo a nivel nacional, como dije recién, de la CAME. Por lo tanto, el Sindicato Empleado de Comercio de San Juan ratifica el feriado del día lunes. El Sindicato Empleado de Comercio va a realizar los controles correspondientes. El día lunes 27 de septiembre, el empleado de comercio no trabaja. El Sindicato Empleado de Comercio